¡Pedaleo lo más rápido que puedo! 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 ... ¡Pedaleo lo más rápido que puedo! ¡Vamos, pequeño! ¡No tienes por qué asustarte! ¡Otro rescate canino terminado! ¡No tienes por qué asustarte! ¡Casi está! ¡Tienes mucha paciencia! ¡Nada! ¡No funciona! Este chiquitín necesita un nombre. ¿Se te ocurre uno? ¡Qué buena elección! ¡Estás en buenas manos! ¡Tranquilo! ¡Termino en un momentito! ¡Ya estás mucho mejor! ¡No! 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 ¡Vamos a rescatar perritos! ¡Ya estoy cerca! ¡Ya estoy cerca! ¡Estas huellas parecen recientes! ¡No! 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 ¡Qué aliento tan fresco tienes ahora! Stacy, este perro ya puede entrenar. Si lo haces bien, te daré premios. ¡Pero tienes que quedarte quieto, perrito! ¡Qué obediente eres, chiquitín! ¡Qué alucines! ¡Lo estás haciendo! ¡Muy bien! ¡Te mereces un premio! ¡Hacerte al muerto se te da de maravilla! ¡Buen intento, perrito! ¡Probemos otra vez! ¡Qué alucines! ¡Lo estás haciendo! ¡Qué obediente eres, chiquitín! ¡Pero tienes que quedarte quieto, perrito! ¡Muy bien! ¡Te mereces un premio! ¡Bien por ti, perrito! ¡Y por hacerlo también! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Es hora de ir a salvar perritos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! He oído algo por allí. El perrito tiene que estar por aquí. ¡Gracias por ver! 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 No es nada. Solo un ataque de hipo. Vamos a quitarte esas pulgas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Sí! ¡Ha pasado la revisión y ya puede entrenar! ¡Si lo haces bien, te daré premios! ¡Da la vuelta una vez y ya lo tienes! ¡Entras y sales! ¡Perrita, listo! ¡Da la vuelta una vez y ya lo tienes! ¡Muy bien! ¡Es un curso difícil! ¡Entras y sales! ¡Perrita, listo! ¡Da la vuelta una vez y ya lo tienes! ¡Arriba! ¡Una patita delante de la otra! ¡Bien por ti, perrito! ¡Y por hacerlo también! ¡Ya está adiestrado, Chelsea! ¡Ahora necesita un buen baño! ¡Tranquilo! ¡Yo te cuidaré muy bien! ¡El cepillado te dejará un aliento fresco! ¡Te dejaré esos dientes relucientes! ¡Hay que cepillar bien esos dientes! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Genial! ¡Ya estás listo! ¡Llamaré para aclarar esto! ¡Vamos a ver! ¡Tienen los mismos hábitos sociales! ¡Por desgracia! ¡Por su estilo de vida y personalidad no encajan! ¡Vamos a ver! ¡Un tándem genial de estilo de vida y personalidad! ¡También seguro que se divertirán juntos! ¡Echemos un vistazo! Creo que les gusta hacer cosas distintas. ¡Y este perro tiene otras necesidades! ¡Llamaré para aclarar esto! ¡Echemos un vistazo! ¡Echemos un vistazo! ¿Por qué no se habrá rellenado esto? ¡Es un buen candidato! ¡Este perro tiene otras necesidades! ¡Además! ¡Dudo que les gusten las mismas actividades! ¡Echemos un vistazo! ¡Tienen los mismos hábitos! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Creo que funcionará! ¡Ha llevado un tiempo! ¡Pero tenemos al perro ideal para usted! ¿Quieres un abrazo, perrito? ¡Adiós, Barbie! ¡Tú y tus hermanas sois geniales! ¡No! ¡Pero ya puede entrenar! Te enseñaré a caminar a mi lado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Intenta quedarte quieto. Tengo que mirarte bien las uñas. Ya casi está. Las uñas tienen su truco. ¡Ha costado! ¡Pero me lo he pasado de maravilla! ¡Pero me lo he pasado! ¡Pero me lo he pasado de maravilla! Aquí falta información. ¿Encajan juntos? Un tándem genial de estilo de vida y personalidad. Además, sus necesidades sociales encajan. ¡Perfecto! ¡Les va a encantar este perrito! Sí, este es el candidato perfecto. Te vendrás conmigo. Gracias por este amigo para toda la vida. Ya está adiestrado, Chelsea. Ahora necesita un buen baño. ¡Relájate! ¡Te va a encantar! ¡Te lo prometo! ¡Hay que cortarte las uñas, perrito. ¡Intenta quedarte quieto! ¡Intenta quedarte quieto! ¡Tengo que mirarte bien las uñas! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Las uñas tienen su truco! ¡Tengo buenas noticias! ¡Tengo buenas noticias! ¡Hemos encontrado a su perro! ¡No dudé de ti ni un segundo! ¡No dudé de ti ni un segundo! Déjame darte un abrazo. ¡Adiós, Barbie! ¡Nunca te olvidaremos! ¡Adiós, Barbie! ¡Nunca te olvidaremos! ¡Genial, Chelsea! Sí, este perro necesita una puesta a punto. ¡Tu carita bonita está llena de tierra! ¡Tu carita bonita está llena de tierra! ¡Solo un poquito más! ¡Aún tienes el pelo húmedo! ¡Cepillas un poco y adiós a los nudos! ¡Aquí falta información! Hmm, en el aspecto social es un buen candidato, pero su casa no es lo bastante grande. Llamaré para aclarar esto. Vamos a ver. El carácter del perro no es adecuado para esta persona. Y el entorno social no es el adecuado. ¿Por qué no se habrá rellenado esto? ¿Es un buen candidato? ¡Tienen el mismo pasatiempo! También en el aspecto social es un buen candidato. ¿Encajan juntos? Sus pasatiempos son muy diferentes. También no creo que se relacionaran bien. Hmm. ¡Ah! Me encanta buscar dueños a los perros. ¿Diga? Sí, venga a conocer al perrito. ¡Ah! Eres tan mono que no sé qué decir. Gracias por este amigo para toda la vida. ¡Este perro ya puede entrenar! Lo que hace Gata es mucha paciencia. Ya casi te sale. Sigue probando. Estarás adiestrado dentro de nada. Ya casi te sale. Sigue probando. Estarás adiestrado dentro de nada. ¡Venga, baila para Stacy, perrito! ¡Qué obediente eres, chiquitín! ¡Baila conmigo! ¡Sí que aprendes rápido! ¡Lo has hecho de maravilla! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!